O sea, yo no entiendo, maricalla, maricalla, como dice Karol G, maricalla, o sea, de verdad, respetemos. Hola chicos, me encantaría que se suscribieran para ser una familia más grande, comenzamos. Luisa Fernanda W. molesta, responde a comentarios negativos que decían que por qué sube fotos donde muestra tanto su cuerpo, y dice que a ella le gustan, y ama todo su cuerpo, y que si no les gusta la pueden dejar de seguir. También habla del tema de las operaciones, y dice que no está mal hacerlas, mientras no se vuelvan obsesiones, y confiesa que se quiere cambiar las prótesis de los senos, y pide que tengan más respeto, ¿qué opinan ustedes? Yo amo maquillarme así, con tonos oscuros, porque resaltan mucho mis ojos, o sea, cuando uno se maquilla bien el ojo, es como que, o sea, llegué, por acá me dicen, dice que ojo de tigre, o sea, me voy a maquillar así más seguidito, se dice. Sí me encantan, y mucho me parecen divinas, solo que como hago tutoriales de maquillaje, prefiero usar las postillas normales, por ejemplo, en este momento tengo las de flashes, que me parecen divinas, pero sí, sí me encantan las pestañas pelo a pelo. Porque uno es personal y el otro es laboral, aunque ya se combinaron los dos, los dos son personales y laborales, ya ni sé por qué tengo dos. Voy a ir por aquí haciéndome unos tratamientos que ya les muestro. El calor de profundo superficial, la profundidad que llega de 4 centímetros, entonces este calorcito nos queda fondo en el cuerpo ese tiempo. ¿Cómo se llama lo que me estoy haciendo? Este equipo se llama Venus, nos ayuda a permanecer la calidad, la luminosidad, la textura de nuestra piel, a disminuir celulitis y a bajar la adiposidad que tenemos en la zona. Eso es lo que me estoy haciendo, amigos. Me preguntan que por qué subo fotos así. Yo creo que la respuesta es obvia y es porque me gusta, pero quiero aquí contarles algo, y es que yo antes también veía mal como subir, hace muchos años, muchos años, veía mal subir fotos así, que uno mostrando, que uno... Pero después dije, hey, ¿por qué? O sea, porque tenemos que meternos con los gustos o con las creencias de otras personas, ¿no? O sea, uno las respeta. Y desde ahí empecé a ser más libre y a hacer lo que yo siento. Por ejemplo, en este caso, a mí me encanta tomarme fotos. De todas las formas, yo amo mi cuerpo, me encanta, estoy enamorada de mi cara, de mis ojos. O sea, yo me amo. Y me encanta tomarme fotos y me encanta subirlas a mi Instagram. ¿Qué les digo? Yo todos los días me esfuerzo por ser mi mejor versión y aprender infinidad de cosas que me ayuden a ser una mejor persona. Y una de esas también es aprender a respetar los gustos y las creencias de otras personas. Entonces, ¿por qué subo fotos así? Porque me gusta. Porque así soy. Al que no le guste, simplemente no me siga. Yo todo el tiempo no me la paso subiendo fotos así. No. Pero cuando me siento sexy, espectacular, vení, Luisa, toma tu foto, mamacita, que te amo. Y me encanta cómo se ve esta foto. Y subíla a tu Instagram, porque es tu Instagram. Y puedes subir lo que quieras en tu Instagram. Eso sí, desde que no le estés haciendo daño a nadie ni sobrepasando los límites, porque claro que hay límites. Pero pues, normal. A mí me encantó mi foto, la subí y punto. O sea, yo no sé si ustedes han notado, pero de verdad yo me esfuerzo por respetar mucho a las demás personas. Así no vibra en su misma sintonía. Hay personas que a mí no me agradan y demás, pero yo jamás salgo a criticarlas. Ustedes cuando han visto que yo me meto en la vida de alguien o de algún famoso que yo quiera joderle la vida y de opinar, hacer, jamás. No me interesa, no me interesa, pues, con mis palabras dañar a otra persona o con lo que escriba dañar a otra persona. Y pues en este caso yo sé que soy una persona que me dedico a la vida pública y que pues tengo... Uno se tiene que acostumbrarse a recibir todo tipo de comentarios, pero también ustedes tienen que entender que uno también es humano y tiene derecho a opinar y a desahogarse. Entonces, en este caso... Entonces, en este caso les dejo muy claro que al único ser que yo le tengo que rendir cuentas es a Dios. Y también les dejo muy claro que este es mi Instagram y que yo en mi Instagram subo y escribo lo que yo quiera. Respeto tu opinión, pero discrepo. ¿Por qué? Porque yo sí soy partidaria de que si tú quieres cambiar algo de tu aspecto que no te hace sentir bien, pues hazlo. O sea, si eso te hace sentir mejor, hazlo. Eso sí, pues con algo que si voy muy afín es que este tipo de cosas uno las tiene que hacer con un profesional y no convertirlas en una obsesión, porque ahí es cuando las cosas se ponen de otro color. Entonces, si uno quiere cambiar algo que a uno no lo hace sentir cómodo, pues uno lo hace y ya. De hecho, yo una vez tuve una conversación con un cirujano y me decía que él no solamente operaba cuerpos, sino que operaba autoestimas, que no había nada más hermoso para él que ver a la gente feliz con su autoestima arriba, sintiéndose cómoda o cómodo consigo mismo. Entonces, pues no sé. Por eso discrepo con este tipo de opiniones. Porque a mí sí me parece que, pues no está mal hacerlo desde que uno no caiga en obsesiones y no caiga en manos de personas que no son profesionales. Bueno, ¿qué opinan ustedes? ¿Sí o no? Hablando de cirugías, yo me operé la nariz hace varios años ya, no recuerdo hace cuántos exactamente, y los senos. Esas son las dos cirugías que tengo. Los senos sí los tengo hace más de 10 años y dentro de poco pienso cambiarme las prótesis que ya se los había contado. Solamente que primero quiero seguir así súper enfocada como estoy en este momento con el ejercicio. O sea, de verdad que ya estoy adquiriendo esa disciplina que había perdido un poquito, por eso me había subido esos kilitos de más, pues que no fueron tantos, pero pues como estaba acostumbrada a estar en mi peso ideal, pues que también eso de los pesos ideales me parece una bobada, pues que uno a veces se obsesiona y uno también cae en esas bobadas. Pero bueno, no, ya esto lo estoy haciendo más por salud, porque de verdad para mí sí es importante hacer ejercicio, mantener, o sea, sentirme como viva, o sea, levantarme, hacer ejercicio y seguir con mis labores. Entonces quiero seguir haciendo ejercicio y ahí sí pues ver si me meto al quirófano. Estoy como en esas, a ver cuándo me cambio las prótesis, si es que sí me las voy a cambiar porque igual esas se pueden dejar. Así como en modo de paréntesis, pues si no es como por comparar los hombres con las mujeres, pero ¿a usted no les parece que a nosotras las mujeres nos tiran más duro que porque nos operamos? O sea, hay tantos hombres que se meten a un quirófano y la gente ni por enterada, esos no van y les tiran que, ay, yo pegué, no, pues, o sea, cada quien, tanto hombres como mujeres somos dueños de hacer con nuestra vida y con nuestro cuerpo lo que queramos. Yo no entiendo por qué, de verdad, hay personas que les gusta tanto, tanto joderle la vida a otro. O sea, por cualquier cosa. Que porque se opera, que porque no se opera y que si no se opera, entonces, ay, opérate esa nariz, que nariz tan fea. O que si se arregla, ay, te arreglas mucho. Que si no se arregla, ay, te mantienes hecha mierda. Hay gente que es así. O sea, yo no entiendo, marica ya, marica ya, como dice Karol G, marica ya. O sea, de verdad, respetemos. Este fue todo el video. Espero que les haya gustado. No olviden dejar su like y suscribirse.